Buenas tardes. Gracias. 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 Don Juan José Hidalgo, presidente de ERP, Europa Líneas Aéreas. Doña Beatriz Pera, directora del Departamento de Química y Orgánica de la Universidad de Santiago de Bogotá. Doña Nerea Isabel Pérez, comisaria de agua. Doña Esther Pizarro, escultora. Señora Tamara Biedermann, directora de Servicios de Salud de la Fundación Asperger. Don Manuel Fernández, artista. Don Díaz Rocío Mora, directora de la Asociación para la Prevención, Recepción y Prevención a la Mujer Provincial. Don Benigno Ventas, presidente de la Real Academia de Ciencias Rurales y Políticas, presidente del Instituto de España. Señora Silvia Vargas, cantante. Don Raúl Vázquez, director del Coro de Vida Obriniano de Madrid. Señor Alfredo Alejandro, cantante. Doña Ana de la Cora, presidenta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Don Jorge Mínez, director de la Secretaría de la Secretaría de la Presidencia de la República. Doña María Dóñez Toro, gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. En tu que le das, jefe de la Secretaría de la Secretaría de la República. Doña María Dóñez, director del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Doña María Dóñez, director del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Su excelencia, María Abdel Rodríguez, presidente de la República del Paraguay. Permítame comenzar dándoos la más calurosa bienvenida a España, que, por supuesto, deseamos extender a la primera dama, doña Silvana, y a toda la delegación paraguaya que les acompaña. A la reina y a mí nos alegra profundamente poder recibirles al fin en nuestro país y demostrarles nuestro aprecio y nuestro agradecimiento por el afecto y la acogida cariñosa que siempre nos han mostrado las autoridades y el pueblo paraguayo en cada visita, como la más reciente de la reina en su viaje de cooperación del año pasado, aproximadamente en estas mismas fechas. Esta de hoy es una visita que nos satisface enormemente retomar ahora, cuando quedan atrás ya los tiempos más duros de la pandemia. Se produce, además, en un contexto que, sin duda, requiere un relanzamiento de las relaciones internacionales. Por un lado, para recuperar ese espacio y esas oportunidades que la pandemia impidió o frenó. Y, por otro, para enfrentar grandes y apremiantes desafíos que amenazan la recuperación, como son la crisis energética o el incremento de los precios. Todo ello en un momento, sin duda, marcado por la guerra en Ucrania. Una guerra que nos muestra nuevamente la peor cara del ser humano y el peor camino para resolver conflictos de cualquier naturaleza. Vuestra visita oficial, señor presidente, refleja la extraordinaria relación bilateral que vincula estrechamente a nuestras dos naciones. Una relación rica, intensa y, sin duda, con un futuro prometedor. Paraguay es un tesoro de la naturaleza y biodiversidad, algo que ya puso de manifiesto el naturalista ostense Félix de Azara, que dedicó buena parte de su vida a describir y dar a conocer las riquezas de las tierras paraguayas, de sus ríos y de sus saltos de agua, de su flora y de su fauna. Estas, sumadas al valioso patrimonio histórico, como el de las misiones jesuíticas, son atracciones de gran interés para recuperar la industria turística paraguaya, esencial, a su vez, para una recuperación generalizada. Nuestra lengua común y su promoción son igualmente elementos consustanciales a nuestra unión. En este ámbito agradecemos el inmediato interés del Paraguay en acompañar los esfuerzos para la inclusión del español como lengua oficial en el Tribunal Internacional de Justicia, que nos ayudará a impulsar aún más la presencia del español en el ámbito multilateral, en justo reflejo de su importancia como auténtica lengua global. Pero son los lazos personales, reforzados por la presencia de una comunidad paraguaya muy numerosa y bien integrada en España, los que mejor reflejan la intensidad y hermandad de nuestros vínculos. Más de 120.000 paraguayos residen actualmente en España. Y a ellos se suman miles de estudiantes paraguayos que han convertido nuestro país en su primer destino para continuar con su formación. Seguro que ellos contribuirán así a que se aseguren y potencien en el futuro nuestras relaciones hoy ya muy fructíferas entre España y Paraguay. La compleja coyuntura a la que nos condujeron estos dos últimos años de pandemia ha sido, sin embargo, una oportunidad para reafirmar la solidaridad de España con Iberoamérica y particularmente con el Paraguay. Ese compromiso se concretó en la donación de vacunas que permitieron al Paraguay dar un impulso a su plan nacional de vacunación, que se sumó al apoyo de más de 30 años de la cooperación española acompañando los esfuerzos del país, especialmente para hacer efectivo el derecho al agua y el saneamiento que representa la mitad, aproximadamente, de nuestro programa de cooperación. Precisamente, la reina, en su viaje, el que guarda, sin duda, muy grato recuerdo, pudo comprobar ese enorme esfuerzo que se está haciendo en todos los campos para contribuir al desarrollo económico del Paraguay y transmitir ese compromiso permanente nuestro. Señor presidente, a pesar de la crisis derivada de la pandemia, Paraguay ha sabido mantener la estabilidad económica y muestra los mejores signos de recuperación de la región, lo que alienta el creciente interés de las empresas españolas que aprecian las ventajas comparativas de su país. Nuestras empresas contribuyen al desarrollo económico y a la creación de empleo en el Paraguay y nos sitúan como primer país en volumen de inversión extranjera. Pero aspiramos a fortalecer más, si cabe, nuestros vínculos económicos y comerciales, esperamos que tanto los foros celebrados en Asunción y ahora aquí como la finalización de la negociación del acuerdo de doble imposición contribuyan a este objetivo común. Paraguay es también para las empresas españolas una puerta de entrada preferencial al Mercosur. Precisamente contamos con su país como uno de los mayores aliados para la firma del acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur. Junto a su identidad europea, España se enorgullece de su alma iberoamericana. Como afirmaba el más ilustre escritor paraguayo Augusto Roabastos, premio Cervantes en 1989, la integración iberoamericana está llamada a ser el factor preponderante de equilibrio y de paz para nuestros países en el futuro. España ha podido apreciar un ejemplo muy reciente de esta proximidad de lazos, principios y valores compartidos con motivo precisamente de la agresión rusa a Ucrania. Tanto Paraguay como España, en coherencia con su defensa de la legalidad internacional, la soberanía nacional y la integridad territorial, hemos rechazado firme y sostenidamente la injustificable agresión en todos los foros internacionales, que interpela a los principios más elementales del derecho internacional y al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Precisamente la presencia del Paraguay por segunda vez en su historia en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2022-2024 es la mejor prueba de su compromiso con la defensa de estos valores. Señor presidente, acabáis de conmemorar el 30 aniversario de la Constitución que abrió el camino democrático. Felicitamos con afecto y sentido de hermandad al pueblo paraguayo, una sociedad hospitalaria que desborda a juventud y demuestra un enorme dinamismo y potencialidad y que hace de su país una tierra de acogida y tolerancia abierta y generosa al mundo. Se suma a ello la riqueza de su cultura, de su bilingüismo con su bella lengua guaraní, de su música con la guaranía y el arpa paraguaya, de sus artes y letras, su hermosa artesanía o su gastronomía única. Una cultura de la que ha sido testigo y que ha acompañado nuestro país a través del Centro Cultural de España Juan de Salazar, decano de nuestra red de centros culturales en el mundo con más de 40 años de trabajo en el Paraguay. Señor presidente, esperanzados en continuar por la senda extraordinaria de un futuro común, fruto de los lazos que nos unen y de la deliberada voluntad de seguir profundizando nuestros vínculos, les invito, presidente, primera dama, señoras y señores, a levantar su copa y brindar juntos por el progreso y bienestar del Paraguay y de España, por la amistad y hermandad entre nuestras dos naciones y por la aventura personal de vuestra excelencia, presidente Abdo y de la primera dama. Salud, presidente. Su Majestad, don Felipe, doña Leticia, para mí, para mi esposa Silvana y para la comitiva que nos acompaña hoy, constituye un gran honor compartir este momento tan significativo y especial. Mis saludos también muy especial al presidente Pedro Sánchez y a través suya toda la comitiva que nos acompaña. Hemos llegado hasta el reino de España con el propósito fundamental de testimoniar y resaltar la gran importancia que la República del Paraguay confiere a los vínculos estrechos que mantenemos, vínculos que se fundan en profundas raíces históricas y que al mismo tiempo se consolidan en el presente por una activa cooperación, una intensa aproximación entre nuestras sociedades. El Paraguay y España comparten los principios y valores que consideramos fundamentales para la convivencia internacional. Sostenemos un firme compromiso con el multilateralismo, la observancia del orden jurídico internacional, la solución pacífica de las controversias entre Estados, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Y juntos apostamos también por construir un espacio de cooperación y entendimiento entre los países iberoamericanos que cada vez es más fuerte y más provechoso en resultados. Nos unen a sí mismos los más de 100.000 paraguayos que han encontrado aquí oportunidades para progresar y desarrollar sus capacidades y aspiraciones, así como los españoles que se suman allá a nuestros esfuerzos cotidianos. Cientos de estudiantes paraguayos optan por las universidades españolas para formarse y perfeccionar sus conocimientos, convirtiéndose en agentes activos de intercambio académicos que deseamos impulsar aún más en el futuro. Cabe reconocer, por otra parte, la valiosa cooperación que presta España para el desarrollo del Paraguay. Una cooperación solidaria, comprensiva de nuestras necesidades, que apreciamos mucho. El año pasado, la visita tan grata para nosotros de la Reina Leticia puso de relieve los alcances de esta cooperación, que se complementa con la encomiable labor que realiza el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, desde hace casi medio siglo. En igual sentido, deseo aprovechar esta oportunidad para reiterar mi reconocimiento del Paraguay por la ayuda que nos prestó España para afrontar la pandemia del COVID-19 mediante la provisión de medicamentos y vacunas en momentos críticos en que muchas puertas se nos cerraban. Por otra parte, no puedo dejar de destacar la relevancia de las inversiones españolas para el desarrollo económico de mi país. Considero que las condiciones de estabilidad que ofrece el Paraguay, nuestras ventajas competitivas, el crecimiento de nuestra economía, el mejoramiento de nuestra conectividad, la experiencia exitosa de quienes confiaron en nosotros y la próxima concreción de un convenio bilateral para evitar la doble imposición, brindan condiciones para multiplicar las iniciativas y los emprendimientos empresariales, como en efecto ya está ocurriendo en la actualidad. También confiamos en las grandes oportunidades que se abrirán para nuestro intercambio comercial a partir de la concreción del acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Reconocemos el empeño que pone el Gobierno para fortalecer sin duda la natural vinculación que se ha desarrollado merced a nuestras coincidencias, visiones políticas y económicas y que sólo puede traer beneficios a los países de ambos bloques. Si fuertes son las raíces históricas y relevantes de nuestra vinculación actual, estoy convencido de que el Paraguay y España tienen en el inmediato porvenir un vasto campo para ampliar y profundizar sus relaciones bilaterales. Debemos trabajar para promover una mayor movilidad académica en ambos sentidos o aprovechar mejor la experiencia adquirida por España para el fortalecimiento institucional del Paraguay. Pienso en este respecto en lo ventajoso que resultaría complementar la excelente coordinación en la lucha contra el crimen organizado que existe entre nuestras fiscalías y policías con un mayor intercambio de experiencias, de tecnología, de conocimientos para perfeccionar nuestras capacidades institucionales. Como se ve, el Paraguay y España registran muchos logros y tienen por delante muchos desafíos. Afrontémoslos al amparo de nuestra historia compartida, de nuestros valores comunes, de la decisión firme de entendernos más y mejor y de la voluntad de convivir armónicamente para bien de todos. Quiero agradecer la invitación y la presencia de cada uno de ustedes. Este viaje fue postergado a consecuencia de la pandemia y hoy para nosotros, con mi señora esposa y con todo el equipo del Poder Ejecutivo del Paraguay, nos complace estar hoy aquí y fortalecer con nuestra presencia el destino común que tienen nuestros pueblos. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Salud para Paraguay y para España. Aplausos. 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 Salud. Aplausos.